Buenas noches, mi nombre es Roberto y este es el vídeo donde explico el desarrollo de mi proyecto en el cual traté de analizar la forma de ahorro de las personas y al mismo tiempo haciendo la distinción o relación que hay entre los hábitos que tienen las mujeres y hombres al momento de ahorrar. También pude darme cuenta de que la gran mayoría de la población entre mayores ingresos tenga en edades entre los 18 y los 30 años trata de ahorrar para viajar o divertirse, pero la población de ingresos medios a bajos tiende a ahorrar para ayudar a la manutención de su núcleo familiar o ya se encuentra formando su propia familia y aumenta sus gastos y disminuyen sus ahorros para diversión. Otra de las cosas que había de origen con las encuestas que realicé fue que en general las mujeres, no importando la edad o la cantidad de ingreso, tienden a administrar más su dinero para tener mayores ahorros y así utilizarlos en mejorar sus condiciones de vida en casa, sobre todo las mujeres casadas. Asimismo, la población entre los 30 y los 40 años, sin importar su cantidad de ingresos, tiende a buscar formas de ahorro o inversión para tratar de mejorar sus condiciones de vida y busca en general encontrar su mayor estabilidad económica. La población después de los 40 años busca más de formas de ahorro, pero pensando en su retiro y ya no ahorra tanto para diversión, sino que ahorra para encontrar mejores maneras de descanso en vacaciones. Aunado a todo esto, en las encuestas que realicé, tomé en cuenta población de otras nacionalidades y pude notar que ellos, entre las edades de 18 a 30 años, buscan más encontrar una estabilidad económica y viajar. Después de los 30 años, tienden a buscar ahorrar para conseguir un lugar donde vivir con mejores condiciones. También pude notar que la media de la población no ahorra basándose en porcentajes de acuerdo con sus ingresos, sino que ahorra de acuerdo con sus posibilidades y sobre todo, entre más van pasando los años, trata de ahorrar en mayores cantidades. La poca población que se encuentra fuera de esta media y que ahorra de acuerdo con sus porcentajes tiende a tener mayor estabilidad y ahorro, generando menos gastos innecesarios. A mi forma de pensar, creo que esta es la mejor y más sencilla manera de ahorro y control de gastos. Desgraciadamente pude notar que la población con ingresos bajos tiende mucho menos a ahorrar y a no planear a un futuro, o que inclusive ni siquiera sabe ahorrar. Pues bien, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme.